Meghan Markle y Príncipe Harry viven complicada situación en vuelo a Sydney. Había otro avión muy cerca en la pista del aeropuerto de Sydney. Los duques de Sussex se encuentran en una gira por Oceanía y vivieron una complicada situación en uno de los vuelos. El Boeing 737 de la aerolínea australiana Cantas que transportaba a Harry y Meghan tuvo que abortar el aterrizaje. Según informó T1-3.CLI, a solo 40 metros del suelo, el avión tuvo que interrumpir el descenso porque había otro avión demasiado cerca en la pista del aeropuerto de Sydney. Te podría interesar el bochornoso episodio que vivió Meghan Markle con uno de sus vestidos. El periodista de la BBC, Simon Atkinson, publicó en su cuenta de Twitter el video del intento fallido de aterrizaje. También, señaló que los pasajeros quedaron tranquilos una vez escuchadas las aclaraciones, van a poder disfrutar de otra gran visita del puerto, dijo en su oportunidad el piloto de la aeronave, seguir leyendo.